Representantes de diversos organismos relanzaron hoy el Consejo Mexicano del Deporte Profesional, el cual llega a 70 millones de habitantes a través de 3.000 eventos al año. Este consejo fue lanzado originalmente en el año 1986 por el entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Zulaimán Changdón, junto con la Comisión de Boxeo y Lucha, las Federaciones Mexicanas de Fútbol, Tenis, Automovilismo y Béisbol, así como la Representación Taurina, el Hipódromo de las Américas y la Asociación Nacional de Actores. El proyecto que surgió para reconocer a los deportistas más destacados del país se propone combatir la obesidad, la violencia intrafamiliar, el bullying, la discriminación y el sedentarismo, por medio del deporte a partir de este año. Quiero agradecer de manera muy especial a mis colegas, mis compañeros, que día tras día en sus respectivos deportes hacen que México, que los niños, que los jóvenes sigan entendiendo la importancia de lo que es la actividad física. Tenemos una gran oportunidad de que nuestro deporte, nuestras ligas, nuestros comisionados volvamos a tener esa unidad y podamos seguir soñando. Vienen grandes cosas durante este año, estoy muy contento del grupo que se ha conformado y que se irá creciendo y estoy seguro que en el 2019 el deporte dimensionará lo que tiene que dar a la sociedad, la que tiene que dar a todos unos como personalidades y más que nada entender la importancia de tomar acciones individuales por nuestros hijos. Tenemos grandes amenazas que son las redes sociales, los juegos, la televisión, que están apartando a los niños de los campos, de las calles, del deporte y es lo que tenemos que hacer, rescatar y que todo lo que hacemos en el deporte profesional se traduzca en labor de todos los días con los jóvenes, con los niños y también con la responsabilidad social. Al evento se dieron cita a Gilberto Hernández, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Javier Salinas, CEO de la Liga Mexicana de Béisbol, Jorge Malo Lugo, presidente de la Asociación Nacional de Charros, también Jorge Reséndiz, vicepresidente de la Liga de Béisbol del Pacífico, Omar Villanueva, gerente general del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico y Oscar Pérez, presidente de la Liga de Fútbol Americano Profesional. Con información de José Luis Simón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.